Buen día tengan a todos, este es el canal de Dante Arras y el Gutiérrez Kazama, creo que así se llamaba, y ahora quiero ver si sirve un deck que hice, uno de Evil Swarms, lo que es más que nada para invocar, si es de una manera más rápida, al menos lo de nivel 4, pero de ahí me gustó su funcionamiento. Y veré un futuro de cómo, pues, combinarlo con los palos negros, 11 monstruos aquí y 60 cartas, hay algo de todo esto que honestamente no me gusta, así que vamos primero con, Castor, si, con Castor, lo que pasa es que este puede, El Camtasia está haciendo, espero que no me reporte el otro tipo, pero bueno, lo tengo en una función para enmudecer a los espectadores, así que vamos por un acelerador básico y protector. Ok, quitamos un material, de la manera más lenta posible, y sacamos, infestación pandémica de infección, interesante nombre. Este es un problema, en caso de que invoque algo, algún sis, en caso de que invoque algo que no puede evitar. Y con esta, con esta otra carta, mi monstruo no terminaría de seguro. Usando esta, con esta otra carta, lo que he visto es que, si no es para, si no es puras cartas inhibidoras o creadoras, cartas trampa creadoras de monstruos, Es para rap o héroes elementales, o igual, también puede ser morfotrónicos, o diablos. No lo digo de manera de gana, pero, ya de por sí los morfotrónicos son muy difíciles de manejar, para mi gusto, porque tienen prácticamente dos efectos. Y, sigamos vaciando. Sus dos efectos, y dependiendo de la posición de batalla en la que estén, no me gusta las cartas. Hay un problema con esta carta. Dice, todos los monstruos de nivel 4 mayor que el oponente controle, no pueden atacar, mientras esta persona controle un morfotrónico. El problema, es que estos son sis, son rangos, no son nivel 4. Ah, es, quiero suponer que esto nos está enseñando, que es lo más seguro. Pero, aún así, como ya de por sí Camtasia me está alentando a todo esto, mejor, pues, hacerlo lo más rápido posible. Ok, vamos por... Ok, vamos por... Se usa una receta loca que se me ocurrió, no es para... Para seguirla. Pero, como esta persona tiene que saber que su trampa en realidad no va a funcionar, vamos a hacerle para... Haciendo que... Aponderándonos... Aponderándonos... Apoderándonos de su morfotrónico. De esa manera, pues, deberías que aumentar un poco, acerca de cómo es el efecto de la carta. Ah, el problema de Silent Honor es que... Es... Tiene que ser invocado de manera especial, claro. Ah, no importa. Bueno, como podrán ver aquí, tengo... Para... Enmudecer al oponente, así que... No me podría reclamar... Bueno, no podría ver sus reclamos. Y honestamente... Ahora... Hoy no me necesito mucho humor como para... No me necesito mucho humor como para soportar... Alguien reclamándome de que por qué no funcionan sus cartas. Curioso, ¿no? Se activó Black Horn of Heaven. O sí. ¿Sí? Veamos... ¿Qué tal ahora? El hecho es que este puede detener a los monstruos poderosos invocados de manera especial... Y de paso no... Y de paso evitar su destrucción. Y este, mientras tenga 6, los monstruos de nivel 5 mayor no pueden ser invocados de manera especial. A eso me refiero. Veamos... Veamos lo que tenía este... Tipo. Ok. Quiero ver lo que tenía... Ah, no. Esta es la... Esta es la receta que estoy usando. Está... Pues... Mal hecha en sí. Pero es una receta con la que me puedo divertir. Tenemos a... El otro. Black Horn of Heavens es más para... Negar invocaciones especiales peligrosas. Eridicator para... Pues... Seguir fregando al oponente. Destrucción, destrucción, tributo y robo. Y... Inhibición de... Cartas. Ah... Tenemos a Abilson's Opium que puede servir tanto para ataque como para... Ah... Para evitar que el oponente invoque cosas fuertes. Y de paso sirve para acelerador y protector si lo combinan con estas cartas. Ah, Utopía porque... No sé. Me dio la gana. Master Key Beetle para proteger... Para hacer mis monstruos un poco más duraderos en caso de que... Infestación no... No sea... No esté a la mano. Ah... Baja Mood porque este puede controlar los monstruos del oponente. Tiene un efecto mucho más peligroso que... Talent Honor. Pues... Porque este no especifica que tiene que ser invocado de manera especial. Puede ser cualquier monstruo. Descartando una... Descartando un... Abil Swarms. No, un Swarms. Ah... Tomas con control de... De un monstruo del oponente. Es una buena carta. Pero aún así es un poco... Pues... Es que a veces no sacan cosas muy fuertes. Y siempre... Es más fácil invocar a Salinson or the Ark. Que a Pahmoth. Ah... Cree Melgin para acelerar a los Kage Tokage. Los 3 Salinson or Ark. Odio esta carta la verdad. Pero aún así la estoy utilizando porque todo... Aparte de que todos lo están haciendo. Necesito algo para defenderme. Y... Ah... Evil Swan. Exit on Night. Más... Más que nada para... En caso de que la jugada se vea un poco más rígida. Por supuesto, este deck no hace absolutamente nada contra Quasar o Shipping Star. Dado de los efectos de Negar y Destrucción. Pero... Puede hacer algo con Salinson or Ark y demás. Ok. Ahora vemos lo que este sujeto tenía. Ah... Lo puse como Morphotronic. levers. Un... Ts... 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 Mh... Ts... Ts... gjort... F JUDG. Ts... Ts... Home. Ah, ya veo. Este era su tipo de acelerador. Es buena, pero no recomendaría más de tres. Bueno, no recomendaría las tres. Tiene que ser muy específica. Porque te estás arriesgando que debes tener un Morphotronic a boca arriba. Y aparte el oponente tiene que activar un efecto de destrucción. Morphotronic a boca arriba. No veo la razón por qué poner esta carta. Ciber Dragon, ok. Scramble, muy bien. Gadget Howard. Lo que estoy queriendo ver es que... Oh, vaya. esto nomás me queda decir de que era uno de los antiguos jugadores pero se quedó demasiado atrás y prácticamente hacer un no entiendo por qué poner esta carta ruina selecciona dos monstruos boca arriba en posición de ataque en el campo cuando uno de los monstruos seleccionados se ha removido del juego destruye esta carta cuando esta carta es destruida destruye los monstruos seleccionados está bien nomás que no tiene cartas precisamente para remover sus monstruos era uno de los antiguos jugadores nomás un mapa fotrónico yo recomendaría al menos dos de estos si no es que tres porque por cada vez que un monstruo se cambia de posición de ataque a defensa esta esta gana un contador y por cada contador todos ellos ganan trescientos de ataque y cuando se va al cementerio invoca a su monstruo entonces el cementerio o sea esta carta está muy buena también lo la conveniría con una carta que se llama tropiezo en español bueno creo que sí se llamaba es una carta mágica continua dice que si invocas a un monstruo se cambia inmediatamente a posición de defensa eso está muy bien porque estás prácticamente deteniendo todos los todos los movimientos de tu oponente estás incrementando los contadores de esta carta y sigues teniendo todos los efectos buenos de los monstruos electrónicos bueno no buenos sino más bien pues obtienes el doble de sus efectos por así decirlo y bien eso sería todo por ahora este es el canal de Dante Geck espero que les haya gustado este video y si les gustó pues muchas gracias gracias